Autoridades, docentes, alumnos, familia, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos reunidos para continuar construyendo la historia del JIRIM número 5. Hace 25 años, un 3 de marzo de 1997, abre las puertas del JIRIM número 5, compartiendo el espacio con la escuela primaria número 34. La importancia de las instituciones rurales que albergan niños y niñas dando oportunidades e igualdad de condiciones, donde los aprendizajes suceden dentro de una escuela en la cual el escenario cotidiano nos invita a convivir con la naturaleza. Donde los lazos y vínculos se fortalecen a través de la gran confianza que las familias depositan en nosotros, familias que no vemos a diario debido a las distancias, pero que siempre la comunicación está presente. Hoy el jardín cumple 25 años, y como toda institución educativa, tiene el desafío de situar este presente para construir futuros posibles. En esta oportunidad, rememorar la historicidad de nuestro querido JIRIM es resaltar el hacer de todos los actores que pasaron por este edificio e hicieron posible que se sostenga en el tiempo. Agradezco a todos los que hacemos escuela cada día a 28 kilómetros de distancia de la ciudad cabecera. A todos los presentes, muchísimas gracias por estar hoy acá y por celebrar juntos estas bodas de plata. ¡Feliz cumpleaños, querido JIRIM! Bueno, muy buenas tardes a todos. Me sumo, por supuesto, a las palabras de Ludmila, que es la actual docente del JIRIM. Y bueno, yo fui la segunda en el año 98, empecé a transitar por estos caminos. Es un gusto muy grande poder compartir con ustedes este día de fiesta. Este día donde nos reunimos para festejar el cumpleaños número 25 del JIRIM. Un lugar que nos enorgullece por estar de pie, por seguir ofreciéndole a los niños más pequeños la posibilidad de aprender. Pensar en las huellas que pude dejar en los nenes, en ese mundo de niñez donde todo es curiosidad, asombro, inocencia, travesuras y descubrimiento. La docencia siempre deja una huella afectiva y emocional. A esa huella la hace la palabra, el tiempo dedicado, la caricia, el momento de juego, de cuentos, de experimentos, de compartir con otros. Es un orgullo haber participado junto a las familias y a la asociación cooperadora de tantos encuentros que se llenaban de significado. El jardín siempre es motivo de desafíos. Provoca en nuestras vidas una posibilidad inigualable de estar con otros, de enseñar y de aprender. Porque el jardín rural tiene un valor inmenso. Porque cada niño es presente y promesa de un mundo mejor. Por eso estamos hoy acá. Feliz día, JIRIM. Hola, buenos días a todos y a todas. Realmente me sumo a las palabras de quienes me precedieron. Es un orgullo que estas instituciones sigan teniendo vida, sigan cumpliendo con la función principal que tienen las instituciones educativas, que es garantizar el derecho a la educación de quienes lo desean y lo necesitan. Esto se sostiene no solo por el trabajo de los docentes, sino por la comunidad educativa. Vuelvo a agradecer a la comunidad educativa, a los exalumnos que están presentes y a todos quienes han formado parte de una manera u otra, profesores de modalidad, auxiliares, y agradecer la presencia de las autoridades, tanto educativas como autoridades del gobierno y autoridades políticas que hoy acompañan. Porque realmente en estos eventos, en estas fiestas, en estos aniversarios, uno puede compartir parte de la historia y de todo lo que sucedió en esta escuela y en este JIRIM. Feliz 25 años, JIRIM número 5. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos. Jefatoria regional, distrital, inspectores, ex-inspectores, el Consejo Escolar, Agustina de Miguel, la representación del gobierno de Junín, los inspectores actuales y los ex, los docentes actuales y los ex, el Consejo Escolar, la cooperadora, los padres, los alumnos, los auxiliares, Nombro a todos porque Luzmila hablaba de historias y los que trabajamos en contextos rurales sabemos que la historia somos nosotros, los que todos los días recorremos las escuelas y los jardines. Por eso hoy tantas personas están acá presentes que hicieron la historia de este jardín, que no solo le da las primeras herramientas a los chicos pedagógicas, sino la importancia de la socialización en estos contextos. Los que trabajamos en los contextos rurales nos llevamos en nuestros corazones un poquitito de ese jardín o de esa escuela cuando nos retiramos, así que acá adentro estamos todos nosotros también. Felicidades a los nenes, a los del jardín, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.